Música Estoy sola, te nombro Mis voces se derrumban por desgaste de sílabas En un pliego cercano, renacentis de fusas Donde a veces me evito No te vivo distante, para que el eufemismo No me combate capaz de lograr el triunfo Con visibles mayúsculas que me ofrece tu acceso No sé cómo decirte que este impulso poético Grítalo como quieras, sin pretensión reglada O brilla mis deseos Recordar y decirlo Acudo a respirarte bien temprano Y llego involucrado hasta los dientes Con tácito disturbio Yo voy Morriendo el beso que lleva la perversa La dañina La que nos dio el oscuro de cerrar la cintura de tu boca En la insana razón de conquistarte Y disputar El labio contra el labio Viajando hacia la brasa Y el ansia de vivir Como viven las rosas Sus púrpuras de asfixia A veces esta vida nos tira de los pelos Poniéndonos delante imprevisibles pruebas La salud, por ejemplo, para siempre Es casi un desvalío Pues esa frágil rama De este árbol que somos Quiebra constantemente Con pequeñas lesiones O puede suceder algo peor Que nos den un hachazo Tras la visita médica Y el último dictamen Mermando la esperanza Con el temor de muerte Gateo por tu noche Vengo de ser en ti De erguirme de mis peces desplomados Y ver una dulzura postrada Levantarse en tu boca de frutas Y a tus brazos de océano Despertando a la sangre Dulcemente En un hable amar de beso y alma En que fuimos dos cantos cereales Y dos bocas de pan Con excusa de fiebre Conmulgando secretos Que levantaban romas Sin ojo de nerón Bajo la piedra Somos seres lumínicos Esa verdad Nos urge conocerla distante Ignorarla Nos daña y nos desvía Esto todo sucede Por excluir la lluvia Desde niños Cuando padres y abuelos En los húmedos días Nos anunciaban Un tiempo maldito Festejamos el sol Pero no confiamos en su constancia Por eso Lloramos casi siempre Perciéndonos Los rayos más agudos Y las gotas de agua Que fresquísimas llegan A renovar el aire Y a dar Un nuevo impulso A todo lo que existe Aquel Que te esperaba en mi mano Ocupándote en beso Sobre todas las cosas De este mundo Y rendida tu gracia Cuando aún eras brisa Despertando al pulmón De la vida Entonces Me crecí en tumultos Porque en mi vientre Estabas Cantando De puntillas Hijo mío Hoy te besé en el nombre Porque no pudo ser Que te encontrara Después de abrir la boca De un Vesubio Sembrado de aspereta Y un grito de Saturno Reborando a sus hijos ¡Bravo! 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 Si la piedra es viento, viento, que ha olvidado el arenal, los muros son sólo viento, que el viento se llevará. Ando cantando al viento, y no sólo por cantar. Ando cantando al viento, y no sólo por cantar. Y no sólo por cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!